Secretos de estudiantes parte 1, esto te va a servir después. Si tienes un examen muy importante busca esto en Google, site 2.edu entre paréntesis el tema del examen y después la palabra examen. Así te aparecen todas las páginas de entidades oficiales de estudiantes donde están los exámenes que usan tus profesores y tienen las respuestas. No fue gratis, tienes que decir esto rápido y sin trabarte. Es imposible hablar mal de Arturo. Hablar mal de Arturo. Gracias por ver el video.